Ulises, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con esta noticia? Mirá, lo de la tablet que me enteré que se va a desbloquear dentro de estos 138 días, era lo que tenía que haber pasado del día 1. Esto tenía que haber ocurrido cuando matan a Natacha, ¿no? Después de cuatro años y medio que la tablet la manoció policía de la ciudad, policía de la provincia, y cuando yo exigí los peritos del caso Báez Sosa, que fue policía federal de Mar del Plata, que son los que abrieron los celulares de los Rugbyers, porque no aportaban las contraseñas, no me trajeron a esos peritos. No te los trajo. Entonces esto se podría haber resuelto antes. Si vos me traías esos peritos que desbloquearon los celulares de los Rugbyers, porque es el mismo sistema operativo que la tablet de Natacha, que es Apple, esto ya tendría que estar desbloqueado hace un par de años. ¿Son los peritos o es el sistema? Porque lo que ellos alegan es que se actualizó el sistema y que producto de eso... Esto recién ahora se va a hacer más rápido. Pero yo te hago una pregunta, si yo te pido policía federal de Mar del Plata, porque veo el caso Báez Sosa, que lo tendrían que haber hecho ellos, no yo como familiar. Entonces, y me traes a policía de la provincia, yo no te pedí policía de la provincia, yo te pedí a los que desbloquearon los celulares del caso Báez Sosa. ¿Desconfías de la información que haya dentro de la tablet? Sí, esto les cuento para que vean las trabas que me vienen dando y después se la dan a Gendarmería y ahora aparece esta actualización. ¿Pero vos pensás que ya metieron la mano ahí? Sí, no tengo duda. No tengo duda. O sea que no hay... Hubo una apertura parcial, no sé si recuerdan, hubo una apertura parcial donde extrajeron 300 videos más o menos y 20.000 imágenes. Si ustedes me preguntan si me llamaron para que yo vea que había, no me han llamado. ¿Qué significa? Que ellos vieron una parte de lo que hay y decidieron cajonear ahí que quede y que no sepamos más nada. A ver, el día que se desbloquee, ya la información que tenía la tacha va a estar borrada. ¿Pero ese famoso pendrive tenía toda esa información que había en la tablet? No sé si tiene toda o parte, pero a ver, tanta manipulación es que cuando se desbloquee ya borraron todo. Eso no, no tengan dudas que va a pasar eso. ¿Vos creés que no va a haber nada, nada? Que está todo manipulado, que lo hacen ¿para qué? Para el afuera, para decirlo abrimos, lo desbloqueamos y no va a haber nada. Y sí, claro, pero igual ya es un escándalo, es el único dispositivo en la historia penal argentina que más se tarda en desbloquearse, o sea, no es casualidad este dato. Seis meses más te están pidiendo, la justicia te está pidiendo seis meses más para poder desbloquear esa tablet. Se supone que con esto la tiene que editar mañana o de acá cuatro meses. Perdón, y tampoco te están asegurando que la van a abrir. No, a ver, yo estoy preparado para escuchar después que no se va a poder abrir. Que no había nada, que había... Yo ya conozco todo este sistema que me vienen haciendo. Diego, eh... Sí, respecto de esto, la tablet es, digamos, un mundo desconocido. No sabemos si puede haber algo, un montón de aristas, causas conexas, o quizá no haya absolutamente nada, o porque lo borraron, o porque verdaderamente ella no tuviera nada sensible para explicar por qué esa noche se murió. La mataron, se murió. La mataron o ella murió producto de una sobredosis, como dice la justicia. Tengo en mis manos el escrito que va a presentar la abogada de Ulises, lo va a presentar Ulises, lo va a presentar Antonella, lógicamente a través de su abogada, que piden que se llame nuevamente indagatoria, que se lo cite a Rigoni, el dueño de Sanadu, y no solo eso, sino que delinean una hipótesis de cómo mataron, o mejor dicho, cómo envenenaron a Natasha Haidt y le produjeron la muerte. Concretamente apuntan a Rigoni, dicen que él facilitó el lugar para la distribución y el consumo de sustancias estupefacientes, ¿cierto? Esa noche había cocaína en el lugar, más allá de que ellos insisten con que la droga la había llevado Natasha Haidt, sobre todo la que consumió ella, ¿sí? Nadie sospecha de que lo hubieran envenenado, como bien explica Ulises. Y dice que lo de los elementos recabados hasta el momento permite inferir que Rigoni, acá es voz de esta teoría, virtió material estupefaciente en el vaso tipo copa del que la víctima, Natasha Haidt, bebiera. Lo acusa de envenenar a Natasha Haidt, la hipótesis que plantea la querella de Ulises. Dicha colocación de material estupefaciente que no ha sido advertida por ninguno de los deponentes, ninguno de los que estaba ahí esa noche, pero sí corroborada por, y ahí cita prueba, material fílmico donde se ve a varios de los involucrados y la actitud posterior del referido Rigoni, quien adulteró la escena, limpiando los elementos, entre ellos la copa, donde bebió Natasha Haidt, es cierto. Una de las imágenes lo toma Rigoni, saliendo con no solo una, sino las dos copas. Ponen de relevancia, dice el escrito, que en dicha copa fue colocada en forma oculta la sustancia estupefaciente, cocaína, lo que luego implicara la muerte por sobredosis de Haidt. Hay muchas acciones que llaman a la duda. A ver, por ejemplo, si alguien que es amigo tuyo, después de pasar lo que pasaba, que justamente fue el amigo que lo conectó para que ella desembarcara ahí, cuando aparece el cuerpo sin vida, que haya sacado el celular de la escena para llevarlo al coche. Una clara actitud de ocultamiento.